El Jura de los Premios Selva para mí es un honor, porque soy una fiel defensora de la solidaridad, de ayudar a los demás y de salir de uno mismo para dedicar algo de nuestro tiempo en ayudar y en empatizar con los problemas de los demás. De las cosas que más me gustan de poder ser miembro del jurado es tener la oportunidad de descubrir proyectos nuevos, proyectos sobre todo que lideran gente joven. Desde luego la labor me parece increíble, muy loable y necesaria. Para Unidad Editorial y para mí los Premios Selva son muy importantes. Nos permiten aportar nuestro granito de arena para conseguir un mundo más justo, más sostenible. La ayuda a los más necesitados no solamente es la parte que es el premio, sino toda la difusión. Me parece encomiable y muy bonito que se reconozca y que se le dé visibilidad a tanta gente buena. Hace ya varios años que acogemos con mucho gusto esta iniciativa de Telva, porque es el día que podemos colaborar para dar visibilidad a personas e instituciones que entregan su tiempo y su vida a los más desfavorecidos y que normalmente a diario no se conoce su labor. Soy Matías Prats y voy a ser el encargado de conducir esta gala, que es la vigésimo novena. Queridos amigos, bienvenidos a la edición número 29 de estos Premios Telva Solidaridad. Frente a una sociedad banalizada, vosotros representáis exactamente lo contrario, una sociedad humanizada. Es un maravilloso privilegio teneros hoy aquí a todos vosotros y poder escucharos. Muchísimas gracias a todos en nombre de Red Madre. Gracias a Telva Solidaridad por dar estos premios tan valiosos que ayudan a impulsar proyectos, fundaciones, nos ayudan a las fundaciones para hacer visibles nuestra labor, nuestra misión. Este proyecto, gracias a todos por votarlo, porque vamos a hacer que estas mujeres, su embarazo solo sea una bendición para ellas y nunca un límite. Así que gracias a todos. Nosotros llegamos en Alcobendas desde hace 40 años. Hemos quitado el DIS a las capacidades y somos muy felices hoy. Todo el mundo se ha enterado de que teníamos el honor de recibir este premio, pero es que es un premio muy bonito que va a llegar muy lejos, porque vacaciones contigo es mucho más que un premio. Es un sueño cumplido. El otro día leí una frase que decía, si en la vida la única palabra que nos enseñaran desde pequeñitos fuese gracias, con ello sería suficiente para siempre. No es más que intentar mejorar la calidad de vida de aquellos enfermos de ELA con recursos económicos muy limitados. Primero quiero dar las gracias a Telva por asignar y dar este premio a Fundación San Rafael de la Coruña y especialmente quiero mostrar mi agradecimiento y mi admiración a la Fundación San Rafael por pensar en todos los afectados de ELA en Galicia. Me llamo Ale Rivera, soy fotógrafo y llevo documentando el premio Solidaridad Telva desde 2007. Durante todos estos viajes he visto en primera persona los grandísimos problemas a los que se enfrentan en su día a día la gente más desfavorecida, especialmente mujeres y niños. Y he visto cómo estos premios han cambiado la vida de muchísimas personas. Muchísimas gracias a Telva por confiar en las ONGs pequeñas, que es muy difícil para nosotros hacernos notar. Lo intentamos, pero bueno, al final yo creo que es un premio a un trabajo bien hecho y a la constancia y el esfuerzo de todos nosotros. Para nosotros es un regalo, ¿no? Si veis, bueno, nuestra web yo creo que asusta, nuestro logo se parece mucho al que está ahí porque lo hicimos nosotros mismos. Entonces yo sé que ahí hay un bote de confianza que es duro, ¿no? Porque dices, oye, estos tíos, ¿qué hacen, no? Entonces os agradezco que no os quedéis con el envoltorio y que hayáis mirado en el corazón del proyecto. Hoy es un día súper importante. ¿Por qué? Porque somos muy pequeñitos y este proyecto es nuestro proyecto más importante. Llevamos muchos años luchando por él y con la ayuda que recibimos hoy pues la vamos a poder hacer realidad. Entonces es un día soñado. No fue hasta el año 2021 que tuvimos la oportunidad y los recursos suficientes para poder empezar el proyecto que se llama OMUKISA. OMUKISA es un nombre precioso porque en el idioma local de la zona de Busoga, que es donde nosotros vivimos, significa oportunidad. Y nosotros estamos convencidos que el trabajo que hacemos es para dar una oportunidad a personas que no la tenían hasta que el proyecto ha podido empezar. Las organizaciones pequeñas como nosotros muchas veces tenemos difícil acceso a ayudas o a premios que nos permitan hacer los proyectos como queremos. Y en el premio de Telva vimos la oportunidad de hacer el proyecto que queríamos y vamos a tener la maravillosa oportunidad, aunque me repita, de implementar un proyecto de ayuda y de reinserción social y laboral para niños de la calle que a día de hoy ya están saliendo de vivir en esa situación de vulnerabilidad y que van a poder empezar a ver el futuro con mejores ojos y sobre todo con una vida más justa y más digna. Desde unidad editorial, nuestra responsabilidad como empresa nos lleva a afianzar el compromiso de avanzar hacia una misma meta. Una meta a la que llegan personas que acompañan a personas con el fin de garantizar el éxito de un mundo sostenible, más justo para todos y con igualdad de oportunidades. ¡Gracias! ¡Gracias!